FIDU Previsora Hola, bienvenidos a la movida económica de FIDU Previsora. Les estaremos contando sobre los eventos y publicaciones más relevantes de la semana que tendrán incidencia en los mercados. En la parte externa queremos resaltar que, dadas las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en esta semana tomará mucha atención los pronunciamientos que estarán dando los miembros de la FED. Por otro lado, también tendremos el dato del FIDU del último trimestre del 2018, esta sería la segunda revisión, el cual se espera se ubique en 2.4%, levemente por debajo de la lectura inicial, que fue 2.6%. Por otro lado, también tendremos algunos datos del sector inmobiliario, como la venta de viviendas nuevas. Y por otro lado, tendremos el dato del FIDU, que como sabemos es una de las medidas favoritas de la Reserva Federal para la inflación. En la zona euro, también tendremos publicaciones con respecto al IPC del mes de marzo, será el dato preliminar. Y en Japón, contaremos con el dato de producción industrial y las ventas minoristas del mes de marzo, también serán datos preliminares. Por último, en Estados Unidos, el día viernes, tendremos el dato de confianza de la Universidad de Michigan, cual también estaremos bastante atentos. En la parte local, también FEDESARROYO estará publicando el índice de confianza, tanto de comercio como de industria, para el mes de febrero. Y tendremos también dato de empleo para el día viernes. Gracias. 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 Gracias.